Hasta 12 años de prisión podría alcanzar la sentencia del joven que presuntamente en estado de ebriedad ocasionó un accidente la noche del pasado domingo, dando como resultado la muerte de una pequeñita, de una niña de apenas 5 años de edad. El conductor ebrio que provocó un accidente vial y le quitó la vida a Vanessa de 5 años de edad en el municipio de Guadalupe podría pagar una sentencia de hasta 12 años de prisión. Si mal no recuerdo es de entre 2 y 12 años aproximadamente. O sea, si en dado caso que llegue a tener antecedentes con alguna sentencia o algún tipo de antecedente el juez pudiera considerar que está arriba entre la media y la máxima y ahí es donde no alcanzan libertad a este tipo de delitos. El procurador de justicia Adrián de la Garza explicó que debido a que el responsable Iván Alejandro Velázquez Torres de 21 años de edad presentaba completa ebriedad y convierte los hechos en un delito grave. A esta persona van a vincularla a un proceso en donde el Ministerio Público pueda solicitar algunas medidas cautelares. Acordámonos que está en el sistema acusatorio, es delito de los considerados graves, inclusive se pudiera pedir prisión preventiva en caso de que no pueda asegurar esta persona que va a estar durante el proceso. Dependiendo de su situación es que determinarán su sentencia por esta muerte y por conducir bajo los efectos del alcohol. Sara López, Noticieros Televisa.